Música Este convenio ha sido firmado en dos partes. Una cobertura va a ser para el Departamento Capital y el segundo anexo del convenio es para el interior de nuestra provincia. A través de sistemas de guardias de 24 horas. Cubrir esta necesidad tan tremenda que nosotros hemos tenido y no contar con servicios de anestesiología en algunos momentos como los feriados nacionales o quizás en otros momentos en la cual no hemos tenido por renuncia de los anestesistas la cobertura y salir a cubrir a través de la parte privada para nosotros ha sido todo un problema que gracias a Dios hoy lo hemos superado con la firma de este convenio. La actividad privada está cubierta la complementariedad que es la OSEP con el ministerio es para darle justamente las armas un poco a la asociación para poder gestionar, traer más anestesia a la provincia. Esto es lo que ellos quieren, por lo tanto el convenio que hoy firmamos y a su vez también respetar los aranceles que a nivel nacional fija la Asociación Nacional de Anestesistas.